ISO, como todos sabemos, viene de International Standard Organization, que es un organismo internacional que se encarga de establecer los estándares internacionales. El ISO determina la cantidad de luz que va a entrar en el sensor y va a accionar todos los píxeles de la imagen que conforman el sensor. Cuando nosotros utilizamos un ISO específico, le estamos diciendo a nuestro sensor, en este caso, que sea sensible a una determinada, con unos determinados valores. Si nosotros aumentamos mucho ese ISO, cuando usamos fotografía, lo que implica es que esos aluros de plata se van a romper o se van a reventar y se van a ver muy grandes. En este caso, en fotografía digital, se traduce en ruido. Tenemos tres maneras de controlar la luz, una con el diafragma, otra con la velocidad y otra con el ISO. Lo ideal sería solo variar velocidad y diafragma y el ISO dejarlo en un estándar, dependiendo si estamos en una situación muy oscura o con mucha luminancia. En imagen en movimiento, en vídeo o en cine, no variamos el ISO, no variamos la velocidad porque es un estándar y variamos el diafragma. Cuando nos falte luz, podemos variar el ISO hasta obtener más o menos una imagen, pero debemos tener en cuenta que si variamos ese ISO, vamos a tener una imagen un poco rota, con mucho ruido y que va a perder bastante calidad. Pero dependiendo de la situación, vale la pena o no.